En 1946 nació la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación de la Baja California, que en 1950 se traslada al Centro Escolar Aguacaliente. Durante la Segunda Guerra Mundial de 1942 a 1945 y por órdenes del general Lázaro Cárdenas, expresidente de la República y ahora general del Pacífico, se ubicó en las oficinas de la Escuela una unidad del Ejército Mexicano. Se trataba de un grupo de comunicación que tenía la misión de comunicar de manera instantánea todos los sucesos y movimientos militares en el Pacífico y Estados Unidos. En los años 50 empieza a funcionar el edificio Álvaro Obregón, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Este centro continuó la preparación de maestros hasta los años 90, cuando se convierta en lo que ahora es el CAM, Centro de Actualización Magisterial. En 1953, durante el intenso verano bajacaliforniano, los integrantes del Congreso Constituyente de Baja California deciden huir del terrible calor de Mexicali y trasladarse al Teatro de la Escuela Álvaro Obregón. Otra presencia importante en el edificio Álvaro Obregón fue la de los estudiantes de la Expreparatoria Federal, hasta ahora convertida en Preparatoria de la Universidad Autónoma de Baja California. En 1961, se mantuvieron en el edificio hasta que lograron que el gobierno federal les construyera uno propio. Finalmente, este edificio fue construido en la Colonia Juárez. Ahí también nacieron otras escuelas de la Universidad Autónoma de Baja California, la Escuela de Economía y la Escuela de Contabilidad, que desde 1961 y por varios años alternaron su estancia en el edificio del Álvaro Obregón con otras escuelas, hasta que en 1973 se retiraron a su sede definitiva en la Mesa de Otay. Después de 47 años, en 1977, el gobierno del estado decide construir un nuevo edificio para el personal y alumnado, en un terreno adyacente de la Escuela Álvaro Obregón, y establecer en este edificio la Casa de la Cultura de Tijuana, además de decretar que el edificio pasará a manos del municipio, función que cumple hasta la fecha. En un principio, el Teatro de la Escuela Álvaro Obregón era el único en Tijuana. Cuando nace la Casa de la Cultura de Tijuana, la actividad teatral cobra mayor vida y aún se convierte en sede de innumerables puestas en escena nacionales y regionales. Su función como forjadora de talentos en las artes plásticas es evidente. De los cursos que ofrece han surgido diversos artistas, algunos con renombre internacional. Asimismo, se estableció en la Casa de la Cultura la Escuela de Música del Noroeste, que ha formado a músicos de renombre regional, nacional e internacional. La Casa de la Cultura de Tijuana ha sido sede de innumerables festivales y encuentros, tanto culturales, artísticos y políticos. Actualmente es también sede del Seminario de Cultura Mexicana. En la actualidad, la exescuela Álvaro Obregón se encuentra en el listado de bienes susceptibles a incorporarse al patrimonio cultural del Estado de Baja California desde junio del 2007 y se encuentra en proceso de declaratoria que dicta la Ley Estatal de Preservación del Patrimonio Cultural. Una vez cumplido este procedimiento, la actual Casa de la Cultura en la Altamira pasará a ser patrimonio cultural de nuestro Estado, testigo de las transformaciones de la frontera más visitada del mundo a lo largo de 80 años. Es un gran mérito que en nuestros días el edificio siga funcionando, tal como otros inmuebles históricos de nuestro Estado. La Casa de la Cultura cuenta actualmente con más de 40 cursos y talleres de iniciación artística, un teatro con capacidad para 450 personas para diversos espectáculos, una cafetería con espacio para presentaciones musicales, la Galería Benjamín Serrano y la Biblioteca José Fautiz de Domínguez. Es prueba tangible del legado que nuestra sociedad va preservando para las nuevas generaciones, escuelas y centro de recreo para todos los tijuanenses. ¡Gracias!